del área rural. Quiero comentarle que estas pacientes detectadas o identificadas aquí, no ninguna es de la localidad, de aquí del área urbana, sino que es del área rural. Por su parte, el área de salud tiene hasta el momento 76 casos reportados. Estas niñas son captadas a la hora de llegar al control perinatal al servicio de salud. Ambos profesionales concuerdan con que uno de los factores que influyen en las estadísticas es la situación cultural en los municipios. Es continuo que se casen menores de 15 años. Muchas de estas niñas ya tienen pareja, las que tienen actualmente 14, algunas nos han, en la notificación, pues nos informan los servicios de salud que tienen un año o dos años viviendo con su pareja. Esta semana, una niña de 14 años, originaria de Santa Cruz, Varillas, falleció por complicaciones después del parto, convirtiéndose en la primera víctima de este año. Si quisiéramos ayudarle de alguna buena manera, milagros no pudimos hacer, en todo caso aquí estuvo cuestión de una hora. La muerte de esta adolescente se suma a las estadísticas por muertes maternas que tiene alarmadas a las autoridades de salud de este departamento. Y este segmento que nos permite tener un acercamiento aún más estrecho con todos ustedes y es por eso que compartimos imágenes y mensajes que llegan a nuestra redacción para que usted también pueda conocer un poquito de aquellos lugares, aquellos rinconcitos de nuestra Guatemala que nos hacen sentir totalmente orgullosos y agradecemos entonces a Sabrina Caputo, quien nos envía esta fotografía del lago Petén Itza. Nos trasladamos al norte de Guatemala, por supuesto al departamento más grande del país, Petén, donde sabemos que tiene una gran riqueza natural, riqueza de flora y fauna también y es por eso que comparte con nosotros estas fotografías del lago Petén Itza. Muchísimas gracias a Sabrina Caputo y usted también puede compartir sus fotografías de todo aquello que usted pueda observar, amaneceres, atardeceres, esos ricos paisajes con los que Guatemala amanece en cada uno de los departamentos de nuestro país, acompañado de algún mensaje y lo puede hacer a través del correo electrónico. Hoy celebramos guatevisión.com y nosotros de esa manera lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes y vamos a tener ese acercamiento con todas las personas que nos ven. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. La mañana nos presenta cinco minutos de este segmento que es gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Gracias a la gente de Ban Rural que nos permite acercarnos a todos los departamentos, a toda esa gente que nos sintoniza todas las mañanas y nos vamos otra vez al recorrido informativo. Vamos con Cristia García que tiene noticias específicamente de Sudamérica. ¿De qué vamos a hablar primero? Por supuesto, vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con Chile y que bueno, los chilenos salieron precisamente a protestar por este nuevo sistema de jubilación. Tenemos todas las noticias. Adelante. Antes de tocar este tema vamos a repasar juntos la portada de Mel Mercurio, precisamente este diario que circula en Chile y de lo que hablábamos esta mañana, nace algunos segundos, la oposición que exige al gobierno que asuma responsabilidad por el error de padrón electoral antes de votar la ley express. También hablan de otros temas importantes, los campamentos de smog, segregación y transporte son las tareas pendientes de las políticas urbanas. Y también hablan de la dirección de presupuestos que califica de insuficiente la promoción turística de Chile. Destacan también en la portada esta manifestación de los chilenos por el nuevo sistema de jubilación. Ahora tenemos más noticias. Y hablando precisamente de este tema le comentamos que estos miles de chilenos marcharon en rechazo a este nuevo sistema de jubilación con los ahorros manejados por empresas privadas. Todo ello pues ha heredado la dictadura de Augusto Pinochet y en demanda a un nuevo modelo por la participación del Estado. Aquí tenemos más detalles de esta protesta. Chile volvió a la calle en rechazo al actual sistema de jubilación heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Los manifestantes piden el fin de las privadas administradoras de fondos de pensiones que manejan los ahorros de los trabajadores invertidos en acciones o renta fija y cuyas pérdidas son asumidas por los cotizantes. A esto se suma que el fondo es individual y no recibe aportes del empleador ni del Estado. No tengo pensión porque con las lagunas que tuve ahora voy a tener que ir a mendigar al Estado que me den una ayuda que no sé si son 70 mil pesos y con eso nadie vive. O sea que estoy destinada a ser una pobre vieja muerta de hambre. ¿Por qué? Porque los de la AFP me robaron la vida porque me robaron el dinero que yo tenía para mi pensión. Las llamadas AFPs son criticadas por las modestas pensiones que pagan en contraste con las suculentas ganancias que obtienen. Aunque prometían el equivalente al 70% del último salario, en la actualidad otorgan un monto menor al salario mínimo. El reclamo apunta a un nuevo modelo tripartito en el que el aporte sea del trabajador, el empleador y el Estado. Empieza el fin de las AFP. Contra la voluntad, contra la indolencia de las autoridades políticas, vamos a tomar en nuestras manos la decisión de poner fin a este sistema espurio que nos tiene condenados bajo una camisa de fuerza por casi 35 años. Más presiones sociales contra el gobierno de Michel Bachelet, que decidió reformar el sistema previsional a un costo de 4 mil millones de dólares para el Estado. La propuesta, que aún no ha sido plasmada en ley, incluye aumentar en cinco puntos la tasa de cotización con cargo al empleador, crear una AFP estatal y que las actuales devuelvan las comisiones por administración cuando sufran pérdidas con los fondos. Y ahora hablamos del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que renovaba una petición de ayuda económica para hacerle frente a los daños provocados por el huracán Matthew en Haití. Además, visitó las zonas más golpeadas con el fin de verificar la mejor ayuda que se pueda brindar a ese país. Secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, volvió a pedir ayuda económica para hacer frente a los daños provocados por el huracán Matthew en Haití. El diplomático surcoreano, cuyo mandato termina a finales de año, visitó las zonas más golpeadas por el ciclón en el país caribeño. Ban ya había advertido que se precisaba una respuesta masiva para evitar que Haití vuelva a asumirse en una profunda crisis. En un llamado de emergencia solicitó la recaudación de 120 millones de dólares, pero hasta el momento solo se ha recaudado 12% de ese monto. El organismo internacional ha expresado preocupación por la proliferación de incidentes y ataques que impiden la distribución de ayuda humanitaria. Decenas de miles de peregrinos celebraron la madrugada del domingo la canonización de su sacerdote José Gabriel Brochero en la villa argentina que lleva su nombre tras una noche de vigilia para seguir la ceremonia transmitida desde el Vaticano. Muchos estaban felices celebrando este gran momento. Decenas de miles de peregrinos argentinos celebraron el domingo la canonización de su sacerdote José Gabriel Brochero, proclamada por el Papa Francisco en el Vaticano. Desde la madrugada rezaron, aplaudieron y agitaron banderines del cura Gaucho, a quien con profunda devoción atribuyen numerosos milagros. Nos hicimos devotos al curita Brochero gracias a un milagro también que ocasionó el cura Brochero en nuestra familia. Curó a un chico de un cáncer, de tener un cáncer fatal, lo curó a no tener nada, desaparecer de un día para otro el cáncer, increíblemente. Una vigilia y posterior congregación de fieles se realizó en la villa que lleva el nombre del religioso, en la central provincia de Córdoba. Un pueblo de 7.000 habitantes, donde el trabajo social del ahora primer santo argentino dejó una marca indeleble en los corazones de la gente. Yo vine en agradecimiento porque él hizo mucho por esta zona de Córdoba, que es la zona más pobre, o era en aquel momento una zona que necesitaba mucho de la caridad, de la docencia, del sacerdocio. El cura Brochero realizó una misión evangelizadora a lomo de mula en esta zona, donde nació en 1840 y murió en 1914, ciego y de lepra. Sus restos fueron exhumados en 1976 y su masa encefálica estaba intacta, 59 años después de su fallecimiento. Locales y visitantes con ferviente fe no dejan de traerle cartas con pedidos y agradecimientos. Y hay una nueva noticia de última hora que queremos compartir con ustedes. Recientemente llega nuestra mesa de trabajo y por eso entonces nosotros se la comentamos. Tiene que ver con un sismo de magnitud de 6.4 que sacude a China. Un terremoto de magnitud de 6.4, repito, sacudía este lunes 17 de octubre la provincia de Qinghai, en el noreste de China, una zona en donde hay mucha actividad sísmica. Así lo indicaba el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y el temblor se originaba a 32 kilómetros de profundidad. Su epicentro se situó en Yushu, en donde según las autoridades hay pocas posibilidades de que hayan víctimas o daños. Yushu sufrió en abril de 2010 un sismo de magnitud 6.9 que dejaba 2.700 muertos y más de 12.000 heridos. Así lo dice la información de la prensa estatal de ese lugar. Pero bueno, ahora le informamos lo que está sucediendo recientemente este lunes, el sismo de magnitud 6.4 que sacude el noreste de China. Son las 7.43, hay más información y más noticias con ustedes, compañeros. Y es el momento de conocer algunos datos económicos importantes que queremos presentarles. Le damos los buenos días a nuestra compañera Mónica Ovant. Bienvenida. Buenos días, ¿sabían que el transporte es uno de los gastos de los hogares guatemaltecos que más ha incrementado sus precios? Así lo indica el último reporte del Instituto Nacional de Estadística. Veamos. En septiembre, el índice de precios al consumidor indica que comparado al mes anterior, la división de transporte subió 0.53%, seguido por vivienda en 0.27% y la salud en 0.18%. Entre otros gastos, uno de los productos que más influyó en transporte fue un aumento de 4.65% en el diésel, de 2.64% en la gasolina regular y de 2.35% en la gasolina superior. Mientras en salud, las operaciones o intervenciones hospitalarias subieron un 2.45%. En alimentos subió la naranja un 5.02%, la remolacha 3.03% y los mariscos 2.25%. Todo esto subió la canasta básica alimentaria a 3.826 quetzales y la canasta básica vital a 6.982 quetzales, rozando los 7.000 quetzales. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas en la ciudad. La superior 22.99 quetzales, la regular 21.50 y el diésel en 17.98 quetzales por galón en autoservicio. Y el tipo de cambio 7.47 el dólar y 8.29 el euro. Recuerde que estoy Mónica Obando y véame en redes sociales. Bueno, nosotros este día tenemos que abordar un tema más que importante para nuestro país. Estamos hablando de la seguridad alimentaria, del acceso a la alimentación realmente que tienen nuestros ciudadanos, nuestros guatemaltecos. Si es que cada 16 de octubre, es decir, ayer se celebraba el Día Mundial de la Alimentación, un día que celebra las Naciones Unidas para brindar ciertamente algún tipo de conciencia sobre lo que los seres humanos, uno, estamos haciendo con el medio ambiente y esto cómo está repercutiendo en la manera que nos alimentamos, en lo que podemos ofrecer a las poblaciones. Ciertamente este año, bueno, se enfocaron muchísimo en decir que la huella que nosotros dejamos a través de nuestra alimentación, esa huella...